Desaparecido, hay que buscarlo. Pero antes de yo presentarle eso a ustedes, quiero explicarles que aunque a veces pudiera parecer, pudiera usted interpretar que suene un tanto pedante, potente, lo que sea, de nuestra parte, cuando yo me siento aquí, no vengo a convencer a nadie. No vengo a que usted esté de acuerdo conmigo. De hecho, ni siquiera vengo a que usted me dé la razón. Y de manera sencilla, esto va a sonar muy duro, Israel, poco me importa. ¿Por qué? Sí, porque aquellos que nos gusta escudriñar, que nos gusta investigar, si nos dejamos llevar de la presión ambiental, de la presión social, entonces perdemos el norte. Yo quiero que ustedes, compartir con ustedes, ayer, a propósito de la puesta en libertad, oigan esto, de Marlene Martínez, CDN, cadena de noticias, publicó en su cuenta de Twitter la siguiente pregunta. Mírenlo ahí. Yo desde que la vi de una vez le tomé un capture y dije esto, yo tengo que compartirlo. Miren, tenía 15 minutos en ese momento. 15 minutos tenía en ese momento que se había publicado. Y dice ahí, ¿está usted de acuerdo con la libertad a Marlene Martínez por la muerte de la adolescente Emily Peguero? Está manipulado eso, porque ella no está acusada de matarla. Exactamente. Nunca lo estuvo. Fíjense ustedes, como la sociedad, ahí hay 331 votos, eso es una tendencia. Por más que usted quiera, la mayoría va a decir que no está de acuerdo con la libertad. Y yo quise traer ese elemento para compartirlo con ustedes, para que vean por qué yo no vengo aquí a que la gente esté de acuerdo conmigo. Porque cuando usted estudia, ¿verdad?, la historia, se va a dar cuenta que las sociedades normalmente viven equivocadas. Y usted dirá, ¿cómo así? Sí. Marlene Martínez fue puesta en libertad en el día de ayer porque se le había violado hasta el último de sus derechos. Tenía un año presa de manera arbitraria e ilegal. Y por último, irrazonable. Nadie ve eso. Usted dice, sí, pero es que el hecho que ella cometió fue atroz. Pero usted tiene que ir al contexto también de qué le pasó a Marlene Martínez en ese momento cuando ella se entera que está demostrado que ella no participó previo a, ni que ella tampoco mandó a. Ella se enteró después de lo que había sucedido y entonces reaccionó como puede reaccionar usted o como puedo reaccionar yo al ver una situación tan grande. Usted se encuentra con una gente que cuando viene a ver la conseja, le asesora, le dice, mira, si tú haces esto, puede ser. De hecho, lo asesoraron. Y entonces esa persona, fruto de ese momento irracional, irracional, entonces comete un hecho como lo comete cualquiera. Hay gente que por un parqueo se han entrado a tiro. Eso es un espacio y un momento irracional. Porque si tú te sientas fríamente a decir, caramba, pero por un parqueo yo le voy a dar un tiro a aquella persona. Por un parqueo, pero incluso hay gente que se han matado por un roce de vehículo. Y algunos porque un vehículo le pasa muy cerca y están al trí de chocar y no pasa nada. Pero pasó aquí, creo que en un campo de aquí de San Francisco recientemente, que alguien le pasó cerca a un vehículo. Y el señor le entró a tiro, le cayó atrás, lo alcanzó y le entró a tiro. Está preso, por cierto, aquí en San Francisco. Y usted dice, ¿qué pasó por la mente de esa persona en ese momento? Hay que ver. Entonces, cuando nosotros vemos esta tendencia de opinión de una mayoría de esos que escribieron ahí, que representan a la sociedad, quisiera que lo coloquen, por favor. Nos damos cuenta, nos damos cuenta, que usted no puede, en función de hacer investigaciones y en función de usted orientar a la sociedad, llevarse de la opinión de la mayoría independientemente de, porque esa mayoría ahí está equivocada. Porque a Marley Martínez se le puso en libertad, porque tenía un año presa de manera ilegal y racional, violándole todos los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, en un país que se dice ser, en un país que se dice ser, en un país, ¿verdad?, de derecho. Un estado de derecho. ¿Un año? ¿Y qué quiero yo explicar en esta parte? Miren, cuando se habla de la pena, nosotros somos una sociedad vengativa. Esta es una sociedad vengativa, esta es la sociedad a la que nosotros hemos llamado la caverna. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver sangre sobre la sangre. ¿Por qué no han impuesto a eso desde aquel entonces? Yo siempre aquí cito aquí el momento de cuando a Jesucristo lo llevaron frente a Pilatos. ¿Y lo llevó quién? La sociedad. Hay un periodista, periodista no, un comunicador amigo tuyo que cuando ve una foto dice, si no tiene sangre, no me sirve. Exacto. No me sirve. ¿Qué resulta? A Jesucristo lo llevaron frente a Pilatos. ¿Y qué lo llevó? Esa caracterización genial de la sociedad cuando Pilatos dice, pero este hombre, ojo, no estoy comparando, estoy recreando el momento para que la gente vea cómo la sociedad actúa y cómo cometen los dirigentes errores cuando se dejan presionar de la sociedad. Y Pilatos le dice a la sociedad, señores, pero es que este hombre no ha cometido ningún delito, no encuentro delito en él. Dice, sí, pero es un delincuente. La mayoría de la gente busca la película para que ustedes lo vean y quita la parte religiosa. Váyanse a la parte social. Y entonces Pilatos inteligentemente dice, ah, pero hoy toca indultar a alguien, soltar a alguien. Dice, señores, hoy toca soltar a alguien. Le entrego a Jesús. Y es la sociedad irracional que en ese momento dice, no, danos a Barrabás, que aparentemente sí era delincuente porque estaba preso. Y entonces dice Pilatos, ¿y qué hago con Jesús? ¿Qué dice la gente? Crucifícalo. La sociedad irracional. Crucifícalo. Y entonces dice Pilatos, bueno, yo me lavo las manos. Problema de ustedes. Ustedes fueron los que eligieron. Y ahí es donde la sociedad y los jueces nunca deben caer. Y era lo que estaba sucediendo con Marlene Martínez. El miedo a la reacción de la sociedad hacía que los jueces para acá, se lo mandaban para el tribunal, no, para allá. Y rebotando los casos y evitando tomar ello, evitando tomar ello la decisión. Y por eso yo quiero felicitar a esa jueza que hizo lo correcto, lo que manda la norma. Y con esto quiero hablar de lo que tiene que ver con el objeto de la pena. Esto poca gente lo va a entender. Porque cuando tú hablas de la rehabilitación del condenado, a la gente le pica eso. Ah, pero se me violó mi hija. Y sí, es cierto. Pero ¿qué tú quieres? Que lo maten. ¿Qué tú quieres? Que lo violen. Le vas a pagar con el ojo por ojo y el diente por diente. La ley de Italión. Ah, a esa persona no le interesa que ese condenado se rehabilite. No. Y entonces, cuando hablo del objeto de la pena, leyendo a diferentes tratadistas y diferentes corrientes, ¿verdad? Uno se encuentra con que algunos plantean que el objeto de la pena es vengar un mal. ¿Verdad? Hacer sufrir al condenado. Satisfacer la reacción que provoca el delito. Entonces, es cierto, hay mucha gente que se siente dolido y entonces no satisface esas reacciones que provoca el delito cometido. Defender a la sociedad. Eso sí es importante. Defender a la sociedad. El desagravio. La ejemplarización y la readaptación del condenado. Pero la gente no quiere esa parte. La gente no quiere la readaptación del condenado. La gente quiere que se muera en la cárcel. Porque, lamentablemente, vemos las cosas con venganza. Vemos las cosas con odio. En los últimos tiempos, producto del tema de los derechos humanos, que ha ido avanzando bastante, hay lo que se llama el tema de las penas restaurativas. Una pena que restaura... Bueno, y eso es lo que busca como objeto los nuevos modelos de gestión penitenciario que se establecieron aquí, a la cabeza del cual estuvo Roberto Santana. El tema de las penas restaurativas es que las penas restaure no solamente al individuo, sino a su familia, que sufre el delito y la prisión, y hasta la víctima. Incluso, ellos intentan en el CC, no sé ahora, pero en la época en que yo estaba ahí, sí, intentaban que la víctima y el autor del hecho se reunieran al final y que éste le pidiera perdón. Que llegara... Era una forma de darle otra connotación a la pena. Con relación a todo esto, y cuando se habla del sistema penitenciario de la República Dominicana, ¿qué es lo que se debe buscar? Está determinado, está determinado, señores, que la prisión no regenera a nadie. Lo que sí también está determinado es que hay gente que no pueden estar en sociedad. Eso está determinado. Hay gente que son... que no pueden adaptarse a la sociedad, que no pueden cumplir con el contrato social de cumplir leyes. Y esa gente, lamentablemente, hay que mantenerlos fuera de la sociedad, por obligación. Y, ¿verdad?, tanto para protegerlo a él, como para proteger a la propia sociedad de él. Pero hay gente que, por ejemplo, cometen un error, que cometen un delito, fruto de una situación emocional de un momento, fruto de una desesperación, fruto de una influencia social, aquello que... ¿Se acuerdan ahorita de la influencia social? Y entonces, esa persona tiene posibilidad de regenerarse, de readaptarse a la sociedad, de reintroducirse en la sociedad, sin recibir estigmatizaciones. Porque ya si usted pagó, si usted cumplió con una pena, ya, hasta ahí. Pero no. Aquí, lamentablemente, queremos que la gente se muera en la cárcel, si es posible, que lo cuelguen en una plaza pública, porque a la gente le gusta el morbo. Sí, que lo azoten con látigos. Eso es lo que la gente quiere. La mayoría. Esa gente que ustedes ven. No, yo no estoy de acuerdo con la libertad. ¿Y quién te ha dicho a ti, a ti, sociedad, que eres tú la que decide en esta coyuntura? Si hubiese sido a los tiempos de antes, en el sistema inquisidor, sí, era la iglesia católica que decía... ¿Iglisa católica? Sí, sí, en la Inquisición. Sí, la iglesia católica. Era la que decía, esa es bruja, que queme la hoguera. Había un personaje... ¿Y nadie la defendía? Había un personaje bastante famoso, conocido como Torquemada. Torquemada era que se inventaba toda la tortura. Sí. Tortura difícil. Terrible. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como sociedad moderna, si es verdad que queremos una sociedad moderna, que queremos gente diferente, tenemos que promover, señores, que la pena vaya dirigida, naturalmente, a la readaptación de la persona, del condenado. Hay gente que sí sabemos, y eso naturalmente tienen que determinarlo los criminólogos, los especialistas en la conducta criminal. Por ejemplo, los psiquiatras forenses son los que deben determinar. Mira, esta persona lo hemos evaluado de diferentes formas. No se puede reinsertar a la sociedad por esto, porque tiene un desequilibrio, porque tiene aquello. Y cuando viene a ver, lo que necesita es terapia y dejarlo aislado en centros psiquiátricos. Otro que lo que necesitan es otra cosa. Pero, pero, mantener esa diferencia entre un condenado y el otro, porque no son, primero, ni las mismas circunstancias, ni las mismas conductas, ni las mismas conductas. Y, por tanto, yo felicito a la jueza que tuvo el valor, luego de un año, óiganlo, luego de un año tuvo el valor de decirle a la sociedad, hasta aquí el abuso, hasta aquí el violar la ley. Sí, porque Marlene Martín, independientemente de lo que hizo o lo que no hizo, ya fue condenada por eso. Y la estaban manteniendo en prisión de manera ilegal y razonable, lamentablemente. Un año que no se lo va a retribuir, por lo menos a ella, en ese aspecto del derecho. Nadie. Nadie. Gracias, Gerger.